El centro vecinal se acercó a hablar con el intendente ya semanas pasadas, proponiendo justamente un trabajo conjunto y algo que tiene que ver con la continuidad que viene llevando adelante la municipalidad, que es la reactivación de los diferentes sectores de la economía, la llamemos popular, familiar o regional. Así que Forestal propuso un evento en el cual le va a dar un marco de actividades el próximo viernes 17 a todo lo que es los vecinos de Forestal. Y el aporte de la municipalidad es llevar las oficinas, por decirlo de alguna manera, a ese día a que los vecinos de Forestal y aquel todo palpareño que quiera acercarse y poder disfrutar de una jornada recreativa y de convivencia, lo llamemos así, con los vecinos de Forestal porque van a estar las oficinas de la mujer, la oficina de la juventud a través de la tarjeta SUBE, va a estar la oficina del área de diversidad, hay otras áreas que se van a ir sumando de la Secretaría de Gobierno, como por ejemplo mediación comunitaria, la niñez y adolescencia, que va a llevar jornadas para los más chicos. En definitiva, la municipalidad va a estar presente en la localidad de Forestal y para darle un marco más atractivo, la municipalidad también va a aportar, además de los conjuntos que tienen ya el Centro Vecinal de Forestal confirmado, grupos musicales que van a estar presentes como es Amanecer Chaqueño y La Continuada, para que el vecino que quiera disfrutar esa jornada en la Plaza Central de Forestal lo pueda hacer desde temprano, desde las 11 de la mañana, recorriendo todo lo que están y además visibilizar el trabajo que ellos mismos tienen para empezar a desarrollar lo que es la actividad de Forestal, la actividad económica, ¿no? Estamos hace un mes programando, coordinando todo, es una germes, por detrás lo se espera, se hará el día viernes 17, feriado, a partir de las 11 hasta las 19, con exposición y venta de productos de los vecinos, gastronómicos, artesanía, y a partir de las 14.30 se agregan los espectáculos, actuación de ballet, de conjunto y bueno, esperemos que esto nos acompañe a la gente, la población de Palpalá, los vecinos, los centros vecinales, las instituciones, que creemos que Forestal es la zona rural más cercana y bueno, prepararnos para realizar todo este tipo de eventos, así que los esperamos el día 17. comentarles que tenemos sanitarios, que tenemos, vamos a contar con estacionamiento, esperemos que el clima nos acompañe ese día y bueno, los invitamos a todos que vayan con reposera, mesita, para que pasen un grandioso día y darles la oportunidad para que conozcan lo maravilloso que es Forestal y que sea como una...